Bueno, voy a empezar arriba, ¿eh? Siempre empiezo al revés, siempre hago ruta al revés ¿Eh, hermano? Siempre hago... hago ruta al revés, ¿eh, golfos? Hago ruta al revés ¿Por qué? Porque en Erly pierdes contra la gran mayoría de jungla Ahora más no tienen mucha cosa que hacer Entonces prefiero siempre pasear al revés que ellos, ¿eh? Para poderme hacer la ruta completa del este y poderme comprar el arco curvo, ¿eh? Y ya de ahí, puro no, ¿vale? Yo sabía, este campeón estaba muy en la mierda Ahora está mal, pero de verdad que el diente de nacho Con el diente de nacho se ha solucionado un poquito algunas cosas que le fallaban, ¿eh? Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, sí es cierto, ¿eh? Créanme Créanme al viejito, ¿eh? Estamos bien Bueno, pues vámonos, vámonos Oh, hemos vuelto, ¿eh? Hemos vuelto a la serie de Sibana Rancún Creo que tenía esta vuelta a apartar a Sornillo La tenía apartada porque estaba Sibana muy mal hasta ahora Que ahora lo que digo, está un poquito mejor, ¿eh? Está ligeramente mejor Porque con el diente de nacho en este que ahora tiene CDR Está un poquito mejor, ¿eh? Sigue siendo, sigue habiendo mucho mejores junglas Pero está bien Está bien, o sea, es más o menos usable ya Si te podemos volver a... A las cuentas Traycar, ¿eh? Si te podemos volver a las cuentas Traycar, ¿eh? Si te quedo a uno, no me jodas Sé mucho que no empezaba a darle así serio a la Sibanita, ¿eh? La verdad es que me está dando muy buenos resultados En general Si mi equipo no se caga encima, suelo carrear, ¿eh? Oye, claro, es un campeón que tiene sus cosas malas Es un campeón que tiene sus cosas malas, ¿eh? No, vaya, culpa del jungla, ¿no? Tío, si esto... Es que esto se lleva flambeando, tío Desde antes de empezar la partida Esto es toda la polla, ¿eh? Bueno, menos pilla la waste Lo importante, ¿eh? Vale Hostia, he hecho a mí misma Madre de la madre, el mosla que estáis liando Uy, esto... Esto pinta mucho Esto... Sobrillo, no sé ustedes, ¿eh? Pero esto a mí me empieza a pintar mucho A no sin kiwi, ¿eh? Ah, esto... Esto me empieza a pintar a no sin kiwi, ¿eh? Vale, pues vámonos Han solo killeado ya dos líneas, ¿eh? Hay dos líneas ya que han solo killeado, ¿eh? Esto es una mierda Porque ahora no puedo hacerme lo que yo quería, ¿eh? Ahora puedo hacerme lo que yo quería Pero puedo empezar por esto Que va bastante bien O sea, me lo llevo a tiempo a este cangrejo, ¿eh? No, me gustaría más Hostia, es terrible, tío Ver a este tío jugando aquí Saber que no le puedo gankear, ¿eh? Porque con ese me va la verdad Puedo flashear y cortarlo Pero después flashear Y me deja atrás otra vez Ahora se va a pillar un... Ah, no, no le he metido el eslog Con el eslog que sí A él voy a ir igual, ¿eh? Pero esto me lo hace de camino Esto se lo tengo que cushear, ¿no? Supongo Ah, no, tiene TP, tiene TP Ya, ya He visto que tiene TP Vale Y se le queda bastante bien la línea Esto no tiene ni que usarlo Porque tiene tanqueta Vale, está bien, está bien Está bien Bueno, usted flashear Pero me lleve una kill, ¿eh? Tengo que flashear Para intentar... La flashear Para intentar salvarla, ¿eh? La flashear Para intentar salvarla, ¿eh? A la polla que ni ya oye Claro Vale Oh, vaya Solo lo tengo que comer yo ahora Ay, tío Son demasiado mongolos todos Están todo el rato Entre ellos Flameando a muerte Pero ya es que desde el piggy bar Ya es el piggy bar Vale Me voy a pillar los unos aquí abajo Ya el... 1-7 1-7 al minuto Tengo, tío Oh El equipo de ensueño, ¿eh? Oh, el equipo de ensueño, ¿verdad? Vale, pillo el nivel Se da aquí Pongo a un gran trabajo ¿Vale? 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 Ese dragón tancao huevos, ¿eh? Ese dragón va... 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 Voy a llegar de sobra, ¿eh? Si no me esto A mí si no me esto Lo que pasa es que quizá Ahora mismo ha estado muy por detrás Vale, cortamos el dragón, ¿eh? Tío, nunca sale los plings que quiero, tío Nos quieren encerrar Yo no lo veo claro eso, ¿eh? Pero bueno Yo que sé, tío Yo que sé No sé por qué no ha bajado la de carga Hijo Eh Está muerto este tío Vale Joder, son todos malísimos, tío Vamos a tener todos esos... Ustedes son todos malísimos Soy yo que llevan las 3 kills de la partida Con una shibana al minuto 6, tío Hostia, qué mal pinta Venga, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver Echémosle huevos, golfos Echémosle huevos, ¿eh? Que no nos queda... No nos queda otra No nos queda otra, ¿eh? Hostia, mira Eso está bien ¡Ah, algo bueno! Oh, vaya Algo bueno tiene que haber, ¿eh? Algo bueno tiene que haber, ¿eh? ¡Ahí son muy malos! Pensé que podía venir por aquí Míralo Pensé que podía venir por aquí Y si no, pues, hacía tiempo a esto, ¿eh? Que era lo que quería Vamos a intentar sacarlo A ver si con esto puedo meter el nubal en alguna línea Pues van todos en la verga, ¿eh? Van todos muy mal, ¿eh? Oh, tengo eso ya Oh, eso ahora acaba de ser una polla, ¿eh? Pero a ver, si no costase 200 más Me lo pudiese haber hecho en el anterior back, ¿eh? Puede estar ahí preparado, ¿no? Ah, no, está arriba abajo Vale, podemos forzar ahí lo que queramos, ¿eh? Pusha, pusha rápido Estoy bien, ¿eh? Tú, al salto que creo no gastan el dragón Que a ti no habrá, ¿eh? Pero la fallé Vale Y te lo dejo a ti, ¿eh? Vale, metemos el nubal en la isla hoy Creo que no tiene nadie que le pare el uno contra uno a ella O sea, que estaremos bien Es que estaremos bien, ¿eh? Podré recuperar esta partida solo, tío Porque estoy solísima Podré recuperarla Esto que he hecho ha sido una genialidad, ¿eh? Era obvio que íbamos a perder el dragón Ya contaba con ella Me suena los cojones, ¿eh? Me suena la polla Me suena la polla, ¿eh? Me interesa que lo sepa 2-6-0-5-0-2 Hostia Y esto hay mucho más kills que el viejo, ¿eh? Y le saco de todo O sea, hay un jungler cap O sea, hay un jungler cap Que flipa Quiero, por eso podamos acabar ganando, ¿eh? La verdad no podamos acabar ganando, ¿eh? Porque tienen un... Tienen mi equipo Un jungler de lujo, ¿eh? De putísimo lujo, ¿eh? Hostia, la verdad Con este campeón Con este campeón Son un demonio, ¿eh? Con este campeón Son un demonio, ¿eh? El viejo diablo, ¿eh? Se le dicen que sabe El viejo corre Dicen que sabe más por hijo Que por diablo, ¿eh? No se dicen las malas lenguas, ¿eh? El instinto, ¿eh? A ver, es que si no paran De inter en todas las líneas, tío Se complica demasiado, ¿eh? O sea, hay como van a jugar los dragones, ¿sabes? Es que mira como va esta pava Y se vuelve a morir El silano contra uno Y el Vladimir con cinco kills Es que creo que es muy complicado esto, tío Pero es muy fuerte que ello vaya Barro cuantos años Ya aquí pierdo la cuenta ¿Qué hace? Eso estaba mirando otra línea, ¿eh? No se me hubiera imaginado aquí, creo yo Pero ¿qué hace? Es que son todos malísimos ¿Por qué están todos mis líneas perdiendo? Son todos tan malos Hostia, hace ya que mirar En un farm voy 10 kills minutos, tío En la jubla 10 kills 10 minutos, 7 kills Y el primer heraldo, ¿eh? ¡Hombre, señor Marcaris! ¿Cuántos años ya aquí viendo? Viendo, hombre Muchos años aquí conmigo, ¿eh? Muchos años aquí conmigo, ¿eh? Conmigo, lo soy yo, ¿eh? Que soy consciente Gracias, amigo Gracias, amigo Estoy intentando ganar una partida imposible Marcaris 9, 9, 18 Vamos, llevo yo 7 kills Durísimo, ¿eh? 0, 6, 2, 7, 0, 3 0, 2 O sea, es que no hay nadie Que vaya A mi niña que le da ventaja a la jubla Y sigue comiéndose una buena verga, ¿eh? Vale, flash fuera No podía hacer más yo ahí Vale, eso es lo que yo esperaba ahí ya hoy Otro campeón no, pero esa me mata Si no tengo yo la R Porque es lo que digo Me quita la E Y si me quita la E yo no tengo daño, ¿eh? Esto no voy a seguir Pues si está ahí me mata, ¿eh? Créanme Que la has fedeado que flipas Tiene el escudo y todo todavía De hecho se quedaba, ¿eh? Para lucharme Bueno Esto es lo que tiene Saber los límites de un campeón sobre niños Es esto exactamente lo que tiene Cualquier vez ¡Ah, muy gordísimo! Se batía y sin R no le ganas, ¿eh? Con la fea que llevo ¿Dónde acaba el dragón? Creo que no se puede jugar con este equipo Voy a optar por acabarme la ruta Y estaré en dragón In time, ¿eh? Eso es el Barry Planned ahora No tiene R El Galistar, ¿eh? Me ha gastado el Tiger Flash Lo gasto todo Vale Voy a estar de sobra, ¿eh? In time Voy a estar de sobra in time, ¿eh? Tío, pero es que esta gente está troleando Esta gente está troleando, tío Que va a 0-8 Es hijo de puta Que está pegándose una troleada Que, que, pero Absurda O hay un teo a propósito Hay un teo a propósito ahí Hay un teo a propósito Vaya tela de equipo 1-3-0-8-2-7-1-3 Es que estoy solo Bueno, está bien Intentaremos ganar esto aún y así Intentaremos darle elo a esta panda de monos, ¿eh? O sea, no puedo jugar nada No voy a poder jugar ningún objetivo Y si van a ser un dragón Es que hay de potencia, ¿eh? Ay, Dios santo Es que cómo voy a meter el hocico ahí, ¿sabes? Creo que le ha pegado al Vladi, tío Ah, pensé que iba a por ellos, ¿eh? Está muerto, ¿eh? Vale Mira que fea lleva esa pava, tío Lo que le hemos tenido de pegar El escudo que le ha saltado Yo no puedo hacer más, tío No puedo hacer más, ¿eh? Créanme Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más En esta partida Si mi equipo no hubiese hinteado De semejante forma La ganaba solo Porque voy de gordo Que flipas, pero Bueno, habrá que confiar en Y ya hoy también puede aportar mucho No va muy bien Pero le he dado mucho oro, ¿eh? Le he dado las cinco placas de la torre Intentaremos confiar en eso No nos queda otra Nos aferramos un clavo ardiendo Nos aferramos la primera polla Que aparezca, ¿eh? En este caso la polla de Yao Y apareció En vez de Intentarnos ganar visión de eso No quiere jugar la partida nadie, tío Es horrible cuando nadie Quiere jugar la partida Ya estará a hintear, ¿eh? Vale, tengo que seguir sin hintearme Tengo que seguir sin hintearme No, 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 no No me quité, no me quité No me quité, no me quité No me quité, hombre No me quité No me quité al menos las rutas Porque soy el único Que puede ganar esto ahora mismo No me quité Oh, que se guía para arriba Joder, tío Joder No, 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 tienes que estar solo, ¿eh? Que yo sin héroe no te puedo ayudar Antiguamente ese bicho Te daba bastante carga No has intentado hacer eso Están en otros tempos No nos queda otra Hay que jugar muy agresivo Estas cosas o nada, ¿eh? O sea, jugando Viéndola venir No vamos a lograr nada Venga, dale, dale ¿Cómo se hace esto la que llevara, tío? Es más con la gordura que llevo, ¿eh? Hostia Esto si es que voy Hostia, ¿cómo voy, eh? De verdad Tengo el rabo donde envase Mira lo que le metió una S Sin transformar, ¿eh? Tío, me salen siempre los pins que no quiero, tío Me da mucha rabia Vale Vale Es que llevo un... Hostia Minuto 17 Tres ítems con un rabado Que se siente más caro el juego ¿Qué cojones me estás diciendo, tío? Hostia, y aún así Igual a esta no la mato Es lo más triste Tenía que esperar Que hasta sea la W Para tirar a mí, ¿eh? Como veis Esto como es que es un campeón Sobrinillo Esto como es que es un campeón, ¿eh? Eso no está... Eso no sale mal, ¿no? Y ese tío no ha hecho nada En toda la partida No se ha llegado a una triple Porque nadie tiene daño Qué paciencia en este vídeo, ¿eh? Debo mirar de tirar algo, ¿eh? Debo mirar de tirar algo, ¿eh? Oh, shit Oh, shit Si gano esta partida, Sobrinillo Me tenéis que dar, no sé Trescientas sus Por ejemplo, ¿eh? Para poner un número Para poner un número aleatorio Ahí va a generar presión aquí Pero no es... Es la última torre Mejor que vaya abajo A tirar el heraldo Voy a cagar esto Que tengo por hacerme Vaqueo Compro otra vez Que tengo 1500 de oro de nuevo Vamos a ver 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 Bueno, tío Estoy solo Es que estoy solo Contra cinco tíos fedeas Ahora mismo Estoy solo contra Contra cinco tíos fedeas Entre ellos Un Vladimir Con un Alistar Es horrible Es horrible esto Es horrible Voy a perder esta partida Es horrible Es horrible perder una partida así Es completamente horrible, ¿eh? Es completamente horrible No puedo hacer 1-9 golfos No puedo, ¿eh? Oh, vaya, no puedo, ¿eh? Esto me carga Me carga dragón Porque voy a necesitarlo aquí Te voy a acabar el heraldo Pero, claro, ¿dónde lo tiro? No te lo fío Ninguna puta línea, tío ¿Dónde tiro el heraldo, golfo? No puedo Tiramos mid Y hacemos algo random aquí No es que se me va a pasar No te voy a tirar, vale Joder, si se mueve Si las pa' abajo Hay como sacar cosas Pero, claro Pero, claro, lo hice lo truco, ¿eh? Vaya, traeza acaba de meter el papá Y no sirve de nada Cállate, el traeza acaba de meter Y no sirve de nada, ¿eh? Pues no tengo tiempo En la segunda Que ya se ha perdido la partida No, yo se me pasa Es que no puedo entrar Ahí a Melee O sea, siento yo Ahí a Melee Estamos donde Creo que va a ir cargando ya, ¿eh? Esto es una locura, tío Pero, no queda otra No queda otra, no queda otra, ¿eh? No te queje de tanque yo, tío Necesito que tanque vosotros Me va a cesear este tío No voy a poder gustear, ¿eh? Ay, que no tengo smile No tenía smile, creo, ¿eh? Creo que lo pillé justo Joder Joder, cómo va en esto, papá Cómo va en esto Me tienen que poner todo en fila Y coberme mi enorme vergaria, ¿eh? Joder Joder ¡No, qué pesan estos hijos de puta! ¡Hombre! ¡He dejado el albarico! ¡Muchas gracias por lo que me ha estado, hombre! ¡Gracias, amigo! ¡Granos te! Un saludo desde Cádiz, ¿eh? Un saludo desde Barcelona ¡Hombre! Claro que... Vale No puedo hacer más, tío No puedo hacer más No puedo hacer más Es que me ha dado toda la Team 5 Y me la limpia la de carry, tío Es horrible Es horrible, tío ¡Hombre, no va! No nos acaban, ¿eh? No debería Bueno, si esta se muere, que se va a morir ¡Que se va a morir! ¡Que se va a morir! ¡Pero qué haces, tío! ¿Nos acaban? No, no puede, no puede No tiene wave No tiene wave No pueden poder separar una wave, ¿eh? Bueno, habrá otro intento, ¿eh? Esa urticaria ¡No! Cuidado, este sin dragón, ¿eh? Cuidado, este sin dragón, ¿eh? Necesitaba pegar unos básicos ahí Oh, necesitaba mucho pegar unos básicos ahí Esto no lo podemos ganar Menos que ya hoy... Nah, no, no vamos a ganar, ¿no? Bueno, voy a tener R ahora Pero no va a seguir bien eso, ¿eh? ¡Hostia! Que los he dejado todos en toque ¿De qué coño? Pero está muerto, ¿eh? Ese tío está en toque Vamos Salvamos el alma, tío Salvamos el alma, ¿eh? Salvamos el alma No tienen wave Estamos bien Os hemos salvado el alma Ese alma, tío Como se lo lleven ya con el Vladimir Y todo lo que se cura No lo quería, ¿eh? No lo quería yo para ellos Vale Vale, va No sé si debería hacerme el cortacuras, tío No sé si igual debería hacerme el cortacuras Igual no, ¿no? Y eso que tiene una balbó, tío Y lo he reventado de dos pepazos, ¿eh? Lo mando a la verga Vale, me voy a hacer Voy a hacer esto Sí, creo ¿Qué ha hecho? Si las ha matado por ahí ¿Qué ha pasado? Tío, me están troleando el game, ¿eh? Me están troleando el game, tío Tío, me están troleando el game, tío Pero vale, vas aquí, yo aquí para cargar el dragón, ¿eh? Conojo, no me he subido la aérea, soy culpado ya Aunque bueno, está bien Me he subido la aérea, subido la aérea Pero bueno, me viene bien también, ¿eh? Tenerla fuerte, voy a escalar con la P Creo que me voy a hacer el corta curas, ¿eh? Es que... yo que sé No sé, pero es que como tengo que hacerlo yo todo, tío Muy complicado No llega, ¿eh? Es que tengo que ir yo Si no voy yo, no acaban O sea, no se acaba Lo siento, no te puedo hacer Oh, me cortó la E con la W, tío Nah, estoy solo Es que estoy solo, tío Ah, estoy solo Es que mirad esto, mirad esto que locura, tío Es que mirad esto que locura Ah, 2, 10, 4, 13, 3, 15 y 1, 8 ¿Cómo gano yo este game, tío? ¿Cómo gano yo este game, tío? Con lo gordo que iba, colega ¿Cómo gano yo este puto game? Ah, ¿cómo se supone que tengo que ganar yo eso? ¡Hola! Y yo me imaginaba que he tirado dos pepos Ah, ¿con qué se imagina usted, eh? No way, no way No way Es increíble, tío Es increíble Esta partida era muy legendaria, eh Esta partida sin la carrera era muy legendaria Pero era imposible ya Esta partida sin la carrera era muy legendaria